Dos años de no platicar, de no vernos en Facebook, hacer un Facebook Live tenía ya rato de no hacerlo, pero creo que los acontecimientos últimos de estos días amerita. Ahora, fíjense que, bueno, aquí donde estoy son las 10 y 20 minutos de la noche, como pueden ver estoy todavía en mi área de trabajo. Aquí me puse una camisa, prohibido olvidar. La estoy leyendo al revés, pero no sé si ustedes la pueden leer bien. Hay muchas cosas de las que quiero platicar con ustedes. Entonces, me gustaría que mis amigos periodistas que se están conectando, y yo sé que se van a conectar varios, pues, porque les avisé a algunos. Hay varios amigos que me están solicitando entrevistas, pues, pero acá ahora estamos viviendo el sueño americano, que es trabajar un montón de horas a la semana. Ese es el verdadero sueño americano. Y no hay chance, pues, de, no hay chance de, de mucho tiempo para poder estar atendiendo a todos los amigos con las entrevistas. O sea, sobre todo, se me hace más difícil cuando son entrevistas con video. Eso se me hace más difícil, pues, porque me tengo que bañar, me tengo que poner bonito, pues, peinar, y eso es más difícil, pues. Pero, bueno, primeramente quiero contarles que estoy bien. Mi esposa y yo estamos bien, relativamente bien, porque estando bien sería en nuestra tierra, en libertad, en libertad, en nuestra casa, trabajando en nuestros negocios. Pero no es así. Pero lo más importante es que tenemos vida. María Dilia ahorita anda trabajando todavía, imagínense, son las 10 de la noche, 10 y media, y sigue en el trabajo. Así nos toca. Y yo siento que eso es parte de la grandeza que nosotros tenemos, es parte de la grandeza que, ya llegó, dice María Dilia. Está activada, María Dilia. Bienvenida, pues. Es parte de la grandeza que nosotros tenemos, pues, porque no estamos viviendo de un proyecto que paguen algunos donantes que influyen en la narrativa y en la línea que debe de tener uno. Mejor prefiero trabajar, mejor prefiero, preferimos trabajar y ser independiente. Fíjense que toda mi vida he sido independiente. Toda mi vida he dicho lo que pienso, lo que siento. Y en el caso ya con mi esposa, como matrimonio, somos autónomos, somos independientes. Nadie nos patrocina. Eso nos permite a nosotros tener la libertad de poder decir las cosas. Nos permite tener la fuerza moral para denunciar otras cosas. Entonces, también eso me ha valido, eso me ha costado que por muchos espacios me estén censurando, nos estén apartando de algunos círculos políticos. Nos excluyen porque somos muy críticos, porque nos tildaron de radicales o de radical en su momento. Y fíjense que orgullosamente, pues, porque eso significa que somos fiel a lo que sentimos, a lo que pensamos, a nuestros principios y a nuestros valores. Eso es muy importante. Hoy en Estados Unidos nos toca, pues, trabajar, nos toca vivir, sufrir este exilio. Pero lo más importante es que tenemos vida. Y todo apunta, todo apunta a que... Todo apunta a que esta dictadura ya pronto se va a terminar. Dice Joshua Marenko, ¿Por qué vos te exiles y tu hermano tranquilo trabajando en Nicaragua, en Masaya? Pues, fíjense que quiero comentarles que yo ya no tengo relación con mi hermano, no me comunico con él. Sé que mi papá nos está viendo, pues, y esto le duele mucho a él. Pero, este, así es. Sería una muy buena pregunta que le hagan a él directamente. Yo ya corté relaciones con él. Tengo ya varios meses de no hablar con él. Y aunque me duela, ni quiero hablar con él. Pero hasta ahí lo voy a dejar eso. Comentarles, mis amigos, que, bueno, estoy trabajando, como pueden ver, en un taller de bicicletas. Tengo la confianza que me he ganado de mi jefe, de la gerente, y de todos, de mis managers, de mis jefes. Tengo la confianza que tengo la llave del negocio. Puedo entrar y salir y cumplir mis tareas. Eso significa que hasta aquí, en este lugar, conocen mi honradez, conocen mi honorabilidad, conocen lo recto que soy. Y han tenido la confianza en mí. Y aquí, en este negocio, pues, en una tienda de bicicletas, donde hay muchas bicicletas caras y repuestos carísimos, pues, han confiado en mí y puedo estar ahorita a las diez y media de la noche prácticamente ya fuera de mis labores haciendo algo personal que quería hacerlo desde hace mucho tiempo. Quería comunicarme con ustedes, quería saludarlos a ustedes, quería contarles muchas cosas de lo que estoy viviendo, pues. Pero, por cuestiones de trabajo, sobre todo en verano acá, yo, bueno, a mí me toca trabajar hasta 80 horas a la semana en verano. Y, bueno, ahorita tengo 40 horas oficiales, pues, pero estoy trabajando aproximadamente 55 horas en otras cosas, en otros trabajos. Siempre he relacionado a lo mismo, pero aquí estoy. Ya tengo casi dos años de estar en este trabajo. María Dilia está trabajando. Ella hace otro tipo de trabajo. Un poco físicamente también cansado, pero ahí está. Y, bueno, orgullosamente trabajamos y nos cuesta. No tenemos el tiempo para hacer incidencia política. Prácticamente solo hago cosas puntuales. Sí, he hecho muchas cosas que no las publico, no las publicaba por seguridad, seguridad de mi familia, ya todavía tengo familia en Nicaragua. Y, bueno, no las publican pero siempre estoy incidiendo. muy atentos a cómo se está desarrollando esto, pues, porque muchas personas están queriendo, están presionando, están moviendo hilos para reeditar la estrategia de los años 90 con doña Violeta. Y yo creo que esa es una estrategia que fracasó. Prueba de ello es que Ortega está en el poder y más asesino que antes. Bueno, no sé si... Bueno, no sé si... Sí, yo creo que sí hay más asesino que antes, pero bueno. A como sea... A como sea, a como sea, mis estimados amigos, hay que estar atento porque una reedición de los... de la estrategia de los 90, eso significaría que tendríamos más dictadura por delante en el futuro porque Nicaragua Nicaragua está gobernada, está desgobernada, está controlada por un crimen organizado, por una mafia organizada. La dictadura, mis estimados amigos, no es solo Ortega y Murillo. La dictadura es una sociedad de personas e instituciones y eso es todavía más peligroso porque si logramos sacar a Ortega del poder o de la presidencia o del del ejecutivo pero hay muchas cosas más profundas que hay que hacer. Hay que trabajar con la... con el ejército. Yo siempre he dicho, pues, que el ejército... no necesitamos en Nicaragua un ejército. Si necesitamos una policía profesional, educada necesitamos guardas fronterizos guardas forestales y parte de la gente buena que yo sé que hay gente valiosa dentro del ejército posiblemente también hay gente valiosa dentro de la policía pues esa gente que no tiene manchadas sus sus manos de sangre son las que deberían de de integrar una nueva fuerza pública. Pero bueno, ese es otro tema de los que hemos hablado de los que he hablado antes y no quiero ahondar sobre ese tema. Pero sí quiero hacer el llamado a los que me están viendo a los que me están escuchando en este momento y a los que me van a escuchar después porque este audio este video va a quedar ahí grabado en mi perfil es de que tenemos que tener mucho cuidado porque no es la salida correcta una reedición de lo que sucedió en los 90. Hay que hacer una reestructuración completa hay que hacer una reingeniería de todo el aparato estatal de las cosas más importantes que yo creo que tienen que haber son son reformas a la ley electoral en la que los diputados sobre todo los diputados no sean electos en plancha sino sean electos uninominalmente por suscripción popular y y no no que sea en plancha pues porque en muchas ocasiones nos gusta un candidato pero los otros que lo acompañan son un montón de delincuentes y ni modo y que hay que hacer así ha sido la historia de nuestro país por un montón de años de que siempre elegimos al mal menor elegimos al menos mal y en realidad lo que hay que elegir es al mejor pero eso solo lo va a dar un sistema electoral acorde pues para poder escoger a las personas honestas proba y yo creo que hay que también cambiar el concepto de la política creo que todo el mundo tiene que meterse a la política sobre todo las personas honestas pero resulta que las personas honestas así como mi padre que en muchas ocasiones le invitaron a participar en política y él dijo que no pero estas personas honestas son las que tienen que participar en la política necesitamos personas honestas metidos en la asamblea metidos en el ejecutivo metidos en todos los poderes del estado para poder reconstruir Nicaragua entonces hay que creo que hay que tratar de de limpiar esa palabra política o político porque ese es sinónimo de corrupción ese es sinónimo de delincuente ese es sinónimo de vividor y eso es lo que hay que cambiar porque evidentemente en nuestros países eso es lo que ha abundado los políticos son un montón de ladrones delincuentes vividores corruptos pero hay que cambiar eso bueno quiero referirme a los acontecimientos últimos en referente a a mis propiedades que son propiedades que mis padres con su trabajo con su esfuerzo las adquirieron y me las dieron en vida me las cedieron en vida pues o sea en vez de ser un testamento me lo hicieron en vida a una compraventa y así fue que yo yo tuve esas propiedades yo las hice crecer yo las hice producir yo las remodelé pero si el grueso lo fuerte de de esto fueron las propiedades me las dieron mis padres bueno el hotel que mi papá lo compró de una manera legal de una manera legítima honrada con dinero ganado honradamente la propiedad a la par del hotel que funcionaba como una extensión del hotel que se compró muchos años después igualmente fue adquirido pues con dinero bien habido fue adquirido con dinero producto de trabajo y la casa de mi mamá eso fue una casa que un poquito de historia le voy a contar historia familiar y personal el papá de mi hermana menor se la compró a mi mamá pero igualmente el papá la prácticamente la la alquiló y la la empeñó y la perdió pero fue que por eso fue que mi mamá tuvo que emigrar a Estados Unidos y logró pagar los préstamos logró saldar las deudas y recuperar la casa así que mi mamá les costó la casa también no fue que se la regalaron en su momento pero al final se la quitaron y después a ella la tuvo que recuperar entonces ellos en vida me cedieron estas propiedades ellos reservándose el usufructo que es una figura pues que hasta que ellos mueran pierden o sea ellos tienen derechos sobre las propiedades técnicamente no debería la dictadura haberlas quitado pues porque hay un usufructo que que no tiene nada que ver en este pleito que se tiene la dictadura con con algunos de nosotros pero bueno ellos hacen lo que quieren ellos hacen lo que les da la gana no hay un estado de derecho en Nicaragua y las quitaron quitaron el hotel el martes de la semana pasada el hotel y la propiedad que está contigo y el viernes de esta misma semana de la semana pasada llegaron también a romper los portones de mi casa de habitación eso fue más traumático porque los portones eran de de hierro no son de hierro pues y los golpes según algunas personas me cuentan se escuchaba pues a muchos metros de distancia los golpes para poder romper las puertas y abrir bueno ya se adueñaron de eso y yo lo he mencionado en otro espacio que estas propiedades son producto del trabajo de mi familia es patrimonio familiar estaban a mi nombre pues pero es un patrimonio familiar que nadie nos las regaló mi familia mis padres nunca trabajaron en el gobierno nunca trabajaron para ningún partido nunca se metieron a un partido a hacer procesalistismo político ni mucho menos así que no fue ningún gobierno que se las dio o la piñata pues ya se imaginan ustedes lo que pasó en los 90 pues que muchas propiedades cambiaron de dueño y si es un una piñata habían puesto el nombre un fiestón me llama la atención estimados amigos de que solo cuatro personas públicamente se ha conocido de que nos han quitado nuestras propiedades ya de todos conocidos pues las dos primeras personas Azalia y Sofía después fui yo y no sé quién fue primero si fue don Freddy Navas o yo pero bueno no sé si fui el primero o yo la cuestión es que solo cuatro personas nos han quitado nuestras propiedades me llama la atención porque somos más de 300 personas que estamos que nos quitaron la ciudadanía y igualmente ya declararon que nuestras propiedades pasan a manos del Estado de estas 300 casi 320 personas solo cuatro me llama la atención o no sé si será que ha pasado también a más personas y no lo dicen pues porque sus razones tendrán pero es un dato a analizar también les quiero comentar mis estimados amigos que cuando estuve en prisión en ese momento que estábamos aproximadamente 800 presos en un momento pero en ese contexto en ese año a mediados del 2018 hasta mediados del 2019 quiero contarles que yo fui el peor el preso político que estaba en las peores condiciones en las peores porque a mí me llevaron a lo que le llaman el infiernío pero el infiernío es parte de la de la máxima seguridad donde hay seis galerías el infiernío le llaman a la 3-1 y a la 3-2 de estas seis galerías yo estaba en la 3-1 esta galería era una galería de castigo o sea los peores presos dicen ellos que los más malos los más delincuentes pero en realidad habían varios ahí por cuestiones políticas por ejemplo el cachorro que le mando un gran abrazo solidario a mi querido amigo Marvin Vargas cachorro que ha sufrido tanto y está resistiendo toda esa tortura también estaba ahí gente del caso 19 de julio que es un caso político si ustedes recuerdan el 19 de julio hace un montón de años que que se autobalasearon en la caravana pero bueno la cuestión es que están esos presos políticos y otros presos también que se duda y yo creo que sí de que ellos estaban supuestamente por delitos comunes pero hay una gran cuestión política ahí la cuestión es de que en esta 3-1 era la máxima seguridad pero de castigo y a mí me llevaron ahí desde el primer momento o sea después que me sacaron del chipote viejo no es el chipote nuevo donde estuvieron los últimos chipote viejo ya se imaginan ustedes un centro de tortura desde hace un montón de años desde el tiempo de Somoza y después que me sacaron de ahí que pasé 12 días ahí en el chipote me trasladaron directamente a la galería de castigo Yubran si ustedes recuerdan en el primer momento que él estuvo preso él estuvo en otra galería pero él hizo un video y se hizo viral y cuando es prohibido pues tener los celulares pero siempre hay parte de la corrupción y logran meter celulares los mismos guardias a él lo llevaron de castigo donde yo estaba y donde yo estaba como les menciono eso es lo peor o sea ahí si es mentira que podía entrar un celular ahí no podía entrar un celular era era misión imposible pues no no se podía y a Yubran lo llevaron de castigo creo que casi los últimos dos meses y medio creo que estuvo ahí pero yo estuve desde el inicio de castigo en esa celda de castigo y hoy soy dentro de los primeros cuatro personas que le quitan sus cosas cuando habemos 300 personas que estamos en la misma condición porque les recuerdo pues para los que no saben los 222 que vinieron en el avión a Washington que de hecho no los pude ir a recibir en ese momento porque estaba en California haciendo un negocio y bueno y cuestiones personales entonces estuve en California no pude recibir el avión no me avisaron no me avisó la dictadura para que iba a hacer eso para irlo a esperar a mis hermanos pero bueno yo regresé como a las dos semanas que ellos que ellos vinieron y ya me puse en contacto con algunos de ellos a la semana que el avión llegó sacaron una nueva lista de 94 ciudadanos nicaragüenses la mayoría estamos en el exilio donde perdíamos la ciudadanía y se nos declaran pues que nuestras propiedades pasan a manos del Estado entonces yo soy parte de estos 94 de este selecto grupo de 94 ciudadanos que no odia la dictadura que creo yo que de hecho así es pues siente que 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 somos una amenaza para ellos y es cierto pues somos una amenaza y ellos van a caer por trabajo de toda la gente que estamos acá afuera en el exilio que estamos todos los días todos los días hablando con un político americano con otro político de la Unión Europea con otro político de otros lados o sea tiene razón de tener odio pues porque nosotros estamos estamos luchando para derrocar la dictadura derrocar esta dictadura y bueno hay unos que luchan de una forma yo no sé si es en serio la lucha tal vez lo que quieren es mantener la dictadura y simplemente quitar a Ortega y a Murillo del juego y ellos quedarse siempre en esa dictadura porque a algunos les beneficia económicamente grandemente les beneficia a uno la dictadura por eso es que no me quieren en algunos círculos políticos y económicos porque les digo su verdad la cuestión es mis estimados amigos que que yo estoy en esa lista de los 94 que para mí es un honor estar en esa lista es un honor porque ratifica que estamos haciendo ruido como dice como dijo ella estamos estamos jodiendo mucho estamos jodiendo tanto así que estamos acelerando la caída del régimen y y entonces tiene toda la razón el Ortega y la Murillo de quitarnos la ciudadanía de quitarnos todos los derechos políticos civiles bueno los que vinieron a los 222 le dieron su pasaporte tienen su pasaporte vigente pues yo no tenía pasaporte nuevo y mi vida se venció yo no puedo salir del país pues no tengo pasaporte bueno de todos modos mi situación migratoria acá todavía está está en proceso ¿verdad? y y bueno por esas razones de la que estoy soy parte de este 90 de la lista de los 94 fue que ya me robaron nuestras mis propiedades que estaban a mi nombre pero también hay casos de unas personas que casualmente en esta semana me comuniqué de del lado de Carazo que uno de los paramilitares simplemente se metió en los terrenos de esta persona hizo lo que quiso construyó algo y ahí está se lo robó eso sé que está pasando a muchas personas sé que muchos paramilitares que están envalentonados pues porque su jefe el dictador Ortega está en el poder y los protege a estos delincuentes pues porque será parte del trato pues que ellos tienen impunidad pueden robar pueden asesinar pueden hacer un montón de barbaridades y la dictadura los protege entonces yo sé que muchos nicaragüenses están sufriendo que les están robando sus cositas y no hay ley en Nicaragua no hay ley pero bueno estamos trabajando para que eso ya se termine y como lo he dicho en otros en otros lugares con otra audiencia la lucha no se va a terminar cuando logremos sacar a Ortega del poder la lucha tiene que continuar y posiblemente va a continuar por décadas porque necesitamos cambiar todo el sistema todo el sistema porque todo el sistema está corrupto así que la lucha va a ser de décadas y necesitamos la ayuda de todos de todas las personas honorables que se metan en la política de que de que investiguen de que cuestionen a los que estén en el poder que se eduquen y que no dejemos de que los políticos hagan lo que se les ocurra en realidad los políticos hacen hasta donde nosotros lo permitimos lo que pasa que se permitió tanto yo no voy a decir nosotros porque yo siempre he luchado luché desde el pacto estoy en contra Ortega y Alemán del pacto que prácticamente por eso Ortega está en el poder nuevamente entonces yo no puedo decir de que nosotros permitimos mucha gente lo permitió y me llama la atención de que lo que son muchos hoy opositores en su momento ayudaron para para que Ortega esté en el poder nuevamente haciendo reformas constitucionales haciendo triquiñuelas con el pacto y por eso está Ortega en el poder nuevamente muchos de los que se llaman hoy grandes opositores y muchos les echan el clavo también a los del MRS pues pero también gente del PLC en su momento bueno con Arnoldo le facilitaron el camino al dictador al asesino para que llegara al poder pero hoy son unos grandes opositores y a ellos si les escuchan claro ah no si Cristian es un chaval loco peludo barbudo motociclista y ¿qué va a saber este? ah no pero el otro es el doctor fulano de tal el otro es el diputado fulano de tal el otro es el señor que tiene un apellido resonante ah eso si les escuchan eso si tienen razón todavía recuerdo unas palabras de un amigo que ya había explotado lo de abril y yo me reuní con un grupo de personas pero como él es un doctor en derecho constitucional decía que la salida de la crisis tenía que ser constitucional o sea ¿cómo le vamos a dar trato constitucional a un delincuente y a un asesino? ¿cómo le vamos a dar derechos plenos políticos a un delincuente que se ha robado las elecciones? ¿qué es un asesino? un genocida de lesa humanidad y no de ahorita Ortega con pinches no son asesinos no son no son criminales de lesa humanidad del 2018 para acá ahorita porque lo dijeron pues gente de de la ONU del gente de los derechos humanos del alto comisionado de las Naciones Unidas pues ya etiquetaron a Ortega como un criminal de lesa humanidad pero estos vienen siendo criminales de lesa humanidad desde antes él y muchos pero bueno ese es otro tema entonces y por eso es que no me quieren en ningún lado por eso es que no me dejan entrar a las reuniones pues tal vez ustedes recuerdan cuando cuando aquí a Washington vinieron la alianza cívica y LUNAP y trajeron a unos presos políticos trajeron como a 5 donde estos presos políticos tuvieron que buscarle visa estos presos políticos que trajeron tuvieron que buscarle boleto de avión tuvieron que buscarle a alguien que los recibiera en su casa porque bueno los presupuestos siempre son escasos no podían pagar este hotel tenían que buscar a alguien que pudiera trasladarlo a las reuniones porque eran presos políticos pues y entonces para participar en las reuniones y María Dilia y María Dilia y yo ya teníamos meses de estar acá en Estados Unidos de estar en Washington de tener donde quedarnos porque nuestras familias nos estaban dando donde quedarnos teníamos un vehículo que nuestra familia nos lo había prestado no necesitaban conseguirnos transporte hospedaje alimentación boleto visa porque ya estábamos acá y no nos invitaron a la reunión ni siquiera o sea ok no me invitaron porque se les olvidó pues que nosotros estábamos aquí no lo creo yo solicité participar me dijeron que no que no se podía porque ya la lista estaba llena porque ellos no decidían pero evidentemente y lo entiendo es porque mi discurso no estaba acorde a la narrativa y a la retórica oficial que era el aterrizaje suave yo muchas personas más y María Dilia siempre denunciamos que esta salida no podía ser un aterrizaje suave de ir a elecciones con el con el asesino con el dictador participando y organizándola todavía recuerdo en un programa de cuarto poder con Miguel Mora que creo que hay gente que trabaja con él me está escuchando me gustaría saludarlo tengo rato de no hablar con él creo que esa fue la última vez que hablé con él en un cuarto poder que hice con él y con Jubran yo les mencioné en ese momento y eso está en las redes eso está ahí lo pueden investigar yo les mencioné a ellos faltan 15 meses para disque las elecciones la estrategia que ustedes tienen que es el aterrizaje suave se van a dar cuenta acercándose el momento que esa es una estrategia fallida y hasta en ese momento van a buscar cómo cambiar la estrategia por qué mejor no cambiamos la estrategia desde ya y nos evitamos sufrimiento más migración éxodo este éxodo de nuestra gente nicaragüense que ha salido del país evitamos más gente presa más gente asesinada y los dos caeron presos se los dije y asesinaron a un amigo que me dolió mucho fue uno de los episodios más dolorosos que he vivido en el exilio fue el darme cuenta de la muerte de este amigo de don Ernesto Jarkín de Molucucú que estuvo preso en el mismo tiempo que yo lo conocí conocí a su bella hija hoy tendrá posiblemente nueve años en ese momento tendría tal vez tres años o cuatro años y un CPF del hospital de Molucucú lo mató cuando estaba en un auto lavado mi amigo se lo llevaron al chipote se lo llevaron pero para protegerlo no para echarlo preso al tiempo salió según me doy cuenta salió pues porque he tenido comunicación directa con con la gente de Molucucú salió y premiado porque andaba en moto mi perro tenía en su casa el hombre pero después de haber matado a mi amigo Ernesto andaba en moto o sea lo premiaron por haber hecho lo que hizo pero eso fue en ese momento que ese lapso de tiempo que yo le dije a Mora y a Yurán para qué esperar tanto pueden haber muerto más muerto más asesinado más exiliado más sufrimiento pero bueno ahora la lo que dicen ellos la la narrativa de ellos es no ya teníamos que quemar esa etapa ahora este sí ya sabíamos que tenía razón sí 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 como que no les gusta que que uno les diga que les diga se lo dije se lo dijimos no les gusta eso pero yo creo que sí hay que decírselos que se los dije para que tomen en cuenta la opinión que tenemos hoy porque ahora anda un gran actor político el ex general Ortega Humberto Ortega como un gran elemento político operador tratando de resolver las cosas o sea este señor también tiene muchas cuentas pendientes con la justicia también de crímenes de lesa humanidad no nos olvidemos de la navidad roja por ejemplo o sea y entonces criminales de lesa humanidad en Nicaragua están dando soluciones para salir de la crisis no lo entiendo ah pero como lo dice el ex general y lo acompañan otro montón de gente a eso sí a eso sí lo escuchan pero este facebook live que yo estoy haciendo o algún escrito que yo haga dando una salida a la crisis no me paran pelota pues porque yo soy un loco peludo barbudo que solo de bicicletas y de motos sabe según ellos ahí no me escuchan pero cuántas veces yo he dicho de que una de las estrategias es socarle la tuerca al al ejército amenazarlo pues con los millones que tienen en Estados Unidos amenazar al régimen con sacarlos del cafta ah no y pegan el brinco el montón de empresarios que son los primeros que van a perder y la retórica de ellos es no pero es que el pueblo va a sufrir no si el pueblo ya lleva sufriendo desde el 2010 bueno desde antes del 2018 desde los 90 cuando mataron aproximadamente mil o más de mil contras que eso es lo mismo que puede pasar con nosotros que si se reedita lo que pasó en los 90 puede ser que de pronto Cristian Fajardi y María Dilia tuvieron un accidente y se murieron o Cristian Fajardo en un momento de celo mata a María Dilia y se mata a él así como han salido un montón que se suicidó como lo hicieron con con Alexis Arguello o sea eso es lo que puede pasar y eso es lo que va a pasar si no limpiamos profundamente el estado si no se resuelve lo 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 del ejército entonces yo tengo desde que salí de prisión he estado diciendo tenemos el CAFTA para presionar está la NICA en aquel momento hay una foto que creo que no la he publicado en algún momento la voy a publicar antes del 2018 yo vine a Washington y me entrevisté con la la congresista Ileana Ileana Rosleting que fue la que hizo prácticamente impulsó la la NICA me tomé una foto y tengo la foto la historia y la foto no me va a dejar mentir eso fue antes del 2018 ah no yo lo que era un matamama como voy a estar queriendo que a Nicaragua le hagan eso mientras el COSEP el gran capital pagó medio millón de dólares a lobistas acá en Washington para que no pasara la ley NICA entonces desde en ese momento yo estoy en el camino correcto porque yo le vine a dar las gracias y a felicitar a doña Ileana Rosleting ya le estaba cayendo mal bueno yo creo que ellos no se dieron cuenta en ese momento pues que yo andaba haciendo eso pues pero ya ya le estaba cayendo mal pues a ese grupo y y bueno entonces yo he dado las estrategias a seguir y las sigo dando tenemos el arma de del CAFTA eliminar al CAFTA mientras la dictadura esté en el poder no es para siempre hasta que haya un gobierno democrático se se libera lo del CAFTA pero bueno al final mis estimados amigos ya no quiero hacer muy largo esto pues porque acá ya son las once de la noche pero quiero quiero cerrar diciéndole que yo sigo luchando seguimos luchando María Dilia y hoy un montón de gente seguimos luchando lo que pasa que nos lo publicamos ya ni tiempo da de publicarlo pero seguimos luchando luchando para limpiar verdaderamente Nicaragua y ahí me van a ver mi papá una vez me dijo yo creo que vos vas a ser un opositor permanente y es que es verdad siempre tenemos nosotros de que de que enfrentar al poder a quien esté hay que preguntar hay que investigar hay que hay que escudriñar para que no vuelva a suceder lo que ha sucedido pues que estamos tan mal porque porque se permitió de que Ortega esté en el poder esa estrategia fallida de los 90 hoy estamos viviendo las consecuencias y no podemos reeditar ese aterrizaje suave que quieren hacer como en los 90 y hasta con los mismos apellidos quieren trabajar no se puede bueno entonces quiero ya terminar esta transmisión y quiero decirles de que mi familia y yo estamos tranquilos estamos tranquilos que nos quitaron el patrimonio familiar no importa esto va a regresar y hoy casualmente una amiga en uno de de mis publicaciones dijo de que nosotros tenemos la esperanza de que nos regresen nuestras propiedades pero a ellos que les confiscaron en la piñata de los 90 ellos no pues fíjense que parte de mi lucha va a ser esa parte de mi lucha va a ser para que todo ese daño que se ha hecho de los 80 de los 90 haya justicia esa va a ser parte de mi lucha porque es cierto mis propiedades nuestras propiedades van a regresar pronto pues prontito van a regresar si ya no le falta mucho a esta dictadura bueno a Ortega y a Murillo la dictadura puede que dura un montón de años más dependerá de nosotros si trabajamos si seguimos jodiendo y jodiendo y jodiendo para eliminar todo este sistema corrupto ya va a depender de nosotros pero yo tengo la certeza mis estimados amigos que mis propiedades nuestras propiedades van a regresar pronto y van a regresar mejor porque bueno el difunto alcalde Noguera junto con Eliseo Ramírez y otros que me quemaron el hotel el hotel quedó abandonado quemado pero ya hoy pintaron pusieron rótulos están limpiando están arreglando están invirtiendo pues en mi propiedad está bien que lo hagan que me la dejen bonita mi casa pues que prácticamente me generaba gasto porque estaba pensando siempre pagando energía eléctrica pagando agua pagando esto saludo Levi salúdeme entonces prácticamente hoy ya me quitaron ese peso de encima de estar pagando mensualmente las cosas que tenía que pagar ahora lo están haciendo ellos ¿verdad? y pronto va a regresar pronto así es así va a ser y para los que le quitaron le quitaron sus propiedades para los piñateados pues de los de los 90 mi lucha va a ser para que toda esa gente tenga justicia también así que gracias a todas las personas que me han mandado mensajes que me han llamado dándome su cariño su solidaridad por lo sucedido quiero decirles que estoy tranquilo mi papá está tranquilo mi mamá está tranquilo María tranquila perdón María Adila está tranquila porque lo primero que tenemos vida y segundo estamos seguritos que pronto nos van a regresar las cosas posiblemente mis estimados amigos mi exilio va a tener muchos años más porque aunque Ortega se vaya no podemos regresar porque como en una ocasión les dije en una reunión cuando me llevaron a Colombia y después ya nunca más me invitaron a ningún otro lado les dije yo no sé dónde va a venir la bala si de Ortega si de la policía si del ejército o este grupo este grupo y este grupo y este grupo y en realidad aunque se vaya Ortega nuestra vida mi vida corre peligro en Nicaragua tendrán que pasar algunos años para que pueda regresar y vivir en Nicaragua tal vez podría llegar calladito viaje relámpago saluda a toda la gente y vámonos porque mi vida corre peligro tengo muchos enemigos bueno yo no yo no soy enemigo de ellos ellos no me quieren gente con mucho poder con mucho dinero ahí está Levi dice que es cierto eso dijo en Colombia dice porque Levi estaba ahí porque él es nuestro embajador entonces él me escuchó yo les dije yo no sé dónde va a venir la bala y esas palabras las repito yo no sé ni de dónde va a venir la bala que me puede matar porque muchos que dicen que están de mi lado de nuestro lado mentira ellos están del lado de la dictadura tal vez ya no ya les estorba Ortega y Murillo pero les encanta la dictadura y son parte de la dictadura pero bueno así que seguiremos luchando pero el mensaje principal de este en vivo que quería yo era darle las gracias a todas mis amistades a todos mis amigos a toda la familia que tengo allá todavía por su cariño por su solidaridad pero realmente estoy tranquilo mi papá está tranquilo y sabe cuál es la prueba de eso y se lo pueden preguntar a María Dilia yo no tengo problemas para dormir llego a mi yo son las 11 de la noche aquí ya voy a dormir ya estoy desvelado ya llego a mi cama le doy un abrazo a mi esposa y de pronto me escucha roncando ella me desmayé o sea yo no tengo problemas para dormir y ese es un gran indicador de que estoy tranquilo y de que estoy en paz y yo sé que mi padre también yo sé que mi madre también ese es un gran indicador que podemos dormir tranquilos y esta dictadura con esto que está haciendo a mí no me ha quitado el sueño así que un abrazo a todos mis amigos gracias por su solidaridad y nuestras propiedades las recuperaremos pintadas y arregladas al final pues lo pagamos todos nosotros con nuestros impuestos pues no es un regalo de ellos pero bueno gracias mis estimados amigos un fuerte abrazo a todos gracias por aguantarme que casi 50 minutos creo yo y pasen buenas noches gracias gracias gracias